Bueno, amigos de la vida huerta, aquí os presento estos dos cuchillos, que les vamos a hacer las pruebas de corte aquí con los árboles, les he hecho unas cuchitas, no está muy curiosa pero aún, creo que vale, aún, eh, esta es lo neta porque no tenía materia. Y aquí tenemos el campeón, eh, vamos a ver cómo, eh, aquí es lo importante, a ver, vamos a ver, no había salsa como podéis ver, ha cortado quizás que haya de arriba cogido pues vamos yo creo que es un corte bastante bueno es esto ya probado ahora le daremos otro texto vamos a probarlo con un banco del hueso de jamón ok, voy a llegar voy 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.